¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ella evitó las drogas, no tiene tiempo de más Ella no busca su amor, va directo a lo mejor Goza pasando el tiempo, aferrada al alambrado Ella se siente muy bien, no la puede vulnerar Siempre en la sola de la cancha Apartada de los demás Mira el partido mientras cantas Siempre es la misma canción Dale bo, dale bo, dale bo Ponga huevo que acá no pasa nada Lo huevo del equipo, lo huevo de la hechada Dale bo, dale bo, dale bo que vamos a ganar Siempre está sola en la cancha Apartada de los demás Mira el partido mientras cantas Siempre viene la misma canción Dale bo, dale bo, dale bo Ponga huevo que acá no pasa nada Lo huevo del equipo, lo huevo de la hechada Dale bo, dale bo que vamos a ganar Dale bo, dale bo, dale bo Ponga huevo que acá no pasa nada Lo huevo del equipo, lo huevo de la hechada Dale bo, dale bo, dale bo Dale bo, dale bo Ponga huevo que acá no pasa nada Lo huevo del equipo, lo huevo de la hechada ¡Dale boca, que vamos a ganar!